Hola, buenas, Queret Panther Y estamos con la parte 10 de Baño Tui Vamos para allá Y pues de la parte pasada nos quedamos aquí Donde encontramos un barco hundido Así que bueno, pues vamos a continuar Y posiblemente nos enfrentemos a un jefe Pero a ver Eso de allá Esas cosas de ahí creo que llevan a diferentes partes de otros mapas Así que no iré por el momento Tal vez a uno sí Que me lleva a las minas Y pues de una vez recojo eso, pero bueno A ver, ¿dónde está la entrada? Aquí está Sí, aquí está, perfecto Y pues llegamos, creo que A lo más profundo que se puede ir Ahí está Bueno, de hecho todavía no Ahí necesitamos la transformación de Womba Para llegar a esa zona Así que a ver Aquí hay una de estas de Unas huercas Ahí está Perfecto Sale Hay otra entrada ahí Pero primero voy a desbloquear el portal Ahí está A ver A ver ese casillero Eh, pues muy bien A ver A ver, espérame tantito Y ahora sí, estamos de vuelta Perdón por eso, pero tuve que hacer una Una pequeña cosa Y a ver Congelemos al pulpo Oh, chancos, otra vez Oh, rayos Este pulpo se me resiste ¿Qué onda? Bueno A ver, voy a subir más ¿Y así? ¿Qué pasa? Ah, ¿por qué? Ahí está, ahora sí, ya Después de De Diez huevos O no sé cuántos Ay, chancos ¿Dónde te quedes aquí? Ahí está Aquí tenemos un Pescadote Y pues el portal Hay un portal por aquí Ah, y tenemos que entrar también En este pescado Ahorita van a ver Cómo lo voy a hacer Y a ver, pues les voy a enseñar El atajo que les decía En la parte pasada A ver Aquí está Estamos en lo más alto Y pues por allá abajo Está Pues donde Les dije que era El atajo O sea, está En la Vamos a decirle En la plaza principal Porque pues Parece plaza Solo que bajo el agua Y a ver Aquí está el portal Y al pescado Le vamos a tener que Atacar con Esos huevos de Granada Pero en los dientes Ahí está Uno Oh Ahí está Me faltan unos cuantos más Y aguas Y aguas Que se pongan Enfrente de él Porque Se pueden buggear Y luego salirse de eso Es difícil Ah, no Pero eso es cuando ya está Ya tiene la boca abierta Entonces Cuidado con eso Eh, no Oh, terminé pescado Oh, changos No le di Ay Ay, se me acaban los juegos No, chicos Me falta uno Nada más Y a ver Oh Termino pescado Ay, vine para acá Así no me puedo dar Ah, cuando ¿Cómo? Ahí está Ahora entramos Adentro de él Y a ver Aquí adentro va a haber Un pequeño minijuego Eh, estos piratas Ahí está Y a ver ¿Para qué lado era? Eh, no Esto es para un quinto Ah, voy a tomar la miel Ahí está Ah, aquí está la La compañera de El alegre Roger Ah, vosotros debéis de ser La patrulla de rescate Solo si la recompensa es justa Soy feliz Maggie La compañera de alegre Roger Salí en una de esas motos de agua De Blober Cuando este pez me tiró de la moto Y me tragó La boca del pez ya está abierta Así que no tienes por qué Permanente aquí Dentro Fantástico Pronto será la hora feliz En su posada Y alegre necesitará ayuda No tendrás un gigi Por casualidad Oh, pídeselo a la alegre Estoy segura de que Usará uno Pero no nos iremos Con las manos vacías de aquí Uno era aquí A ver, igual me estoy confundiendo Así que bueno Qué raro Entonces sí me confundí Sí me confundí Y era en otro Otro nivel Así nos fuimos con las manos vacías Por el momento Nada más Y bueno Pues a ver Ah, ¿qué tiene ese pescado? Ah, huevos Aunque estos sí me sirven A ver A ver si puedo Ah, ahí está Perfecto Ah, pues si consigo más huevos explosivos por ahí Ahora sí Ahora sí que bien recibidos Y pues sí Hay unos huevos por aquí A ver Voy a tomar otro ¡Oh, tremendo! Pues bueno, ahí está Esta pelea puede ser algo tardada Así que A quien entre aquí Le recomiendo Pues tal vez venir hasta el final O Venir con mejoras de vida Oye, ven Ahí abajo hay un gigi Echemos un vistazo Lord Bu Fak Fak Pez Linterna ¿Qué? ¿Quién nos ha molestado A Lord U Fak Fak Mientras duerme En su Incomodísima guarida Oh Te traemos el correo Lord Fak No me mintáis Vais a robar mi gigi Y a basar de agua En mi hogar Dejándome Aleteando de forma patética En el fondo Hasta que me consumiera Y muriera ¿No? Algo así Entonces dos Espera Una tumba húmeda Y a ver Pues para esto Requecemos Estos huevos Y Pues hay que Hoy Hay que chazarlo Lanzárselos Ay, perdón Lanzárselos en Esa donde está Parpadeando Ay Mis preciosos Fueron ¿Qué? Bueno Sus debilidades ¿No? Sus granos O sea No sé Qué Por lo menos Yo lo veía Como que eran grandes Ya que Luego Es doloroso Cuando Se te quitan ¿No? Ay, dormido pescado A ver Si está dando la vuelta Yo Oh Oh Ah, sí Le di Perfecto A ver Otro más Ahí está Bueno Con los huevos Teleridigidos Es más sencillo De hecho Es un problema Cuando no son Teleridigidos Porque además De que gastan Más huevos Aunque en las esquinas Hay unos huevos Por ahí Y a ver Ah Y también Perdón por el Mario Pero Es la única forma De Usar esto aquí Oh Changos Ah, no Le reventé El otro Quisiera nadar Un poquito Más rápido Para así poder Oh No Changos A ver ¿Cuál es su ataque? Ah Me lanzan unas Luces O algo así Ahí está A ver A ver Pues vamos a ver Su ataque Gira la cámara No Como me está Echando Rayos de luz ¿O qué? No manches Tiene un puntote Un Bueno Un megapunto Ahí para poder Atinarle bien Ah Ah Sí Se me echó Una luz A ver ¿Dónde está? Ahí está A ver A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que poco amable Disparando a un pobre pez ciego Es hora de que abra los ojos para ver lo que estoy haciendo ¿Cómo? ¿Qué? Así que podía abrir los ojos Por favor Por favor A mis ojos No Pues dame la pieza Ay changos Sin necesitarse Ay Tremendo pescado No sé qué nombre tendrá ese pescado Pero Bueno O sea Nombre de De raza de pescado O O qué tipo de pescado es Mejor dicho Ay changos Aunque se ve que es un pescado así de Como las profundidades O Un lugar oscuro Pero no sé Ay Me atacó con burbujas ¿Qué pasó? Ay Séntame Changos Solo le queda El tiro de gracia Ya quedó Pescado Abatido Dice Maldición Las cosas parecen haberse complicado Todo un siglo de tiranía oceánica ha llevado a un final indigno Pues bueno Hemos derrotado al jefe del mundo Vamos a tomar su pieza El pez sigue vivo No No crean que pues Ya volvió todo Así que bueno Y pues yo creo que sigue Pues por decirlo así Lo último que podemos hacer en este mundo Y es venir con A ver Ahí está Vamos a venir con La transformación de Womba Y pues creo que sería todo del mundo Es increíble pero Solo durará Dos partes Si es que no dura tanto Lo que voy a hacer ahorita Y bueno La carpa de Womba Estaba arriba Pero la criatura mágica Está justo Abajo en el Pues la columna esta Que sostiene La carpa A ver Vamos a dar La criatura mágica Ahí está Así que Vamos a ir allá Ahí está Cuando yo juego solito Pues me subo arriba de De las columnas estas de madera Y pues Me lanzo ya Womba llamar a esto Submarino Usa el stick izquierdo Para controlar Y A para más velocidad Pulsa X para ataques Sónico O para Danzar torpedo O sea El ataque sónico No sé para qué se usa Pero Pues a ver Ah ya sé para qué Sí, ya sé Es como Pues Como utilizar huevos De hielo Con los pulpos A ver Ah Hay una cosa ahí Perfecto Esa nunca la había visto Esa es la primera vez Que la veo Otra vez A ver Ahora vamos a ir A la caberna De la Ay no sé si decía Taquillas Pero Pero a ver Vamos a viajar acá Porque con baño Y Kazui No podemos Es demasiado profundo Para nosotros Al fin Al fin has bajado ¿Qué te parecería Afrontar mi pequeño Desafío de tiro Consigue 60 puntos Y te entregaré Un premio ¿Existe las instrucciones? No Lo mismo de siempre Color Puntación Y así Bueno Voy a usar esto Perdón para los que se marean Pero adelante En 60 segundos Si se marean mucho O pongan velocidad alta Que Bueno Eso sería peor Supongo Y pues aquí está Pues podemos ver En acción Las Baldas Teleridigidas Ah Tengo que andar Permiando Creo que no me dejo Puntuación Pero creo que siempre Es 45 O así Así que Mientras superen Pues Pues 50 Pues yo creo Que ya están bien O por las dudas Pues 60 Pero yo creo Que con 45 Está bien Ahí está Ya quedó Demonios Desafortunadamente Has puntuado Lo suficientemente Para conseguir Mi premio Perfecto A ver Dónde está el allí Eh ¿Dónde está? A ver Eh ¿A dónde está? No la veo Ay Se me olvida Que esa cosa es eso Ah Está acabó Pensé que ya me la había escondido Y si quieres jugar otra vez No Y bueno Pues creo que esta es toda La utilidad del submarino A ver ¿Puedo atravesar el pescado? No Y pues A lo mejor les recomendaría Usar el submarino Desde el principio Para desbloquear portales Ya que pues es cómodo Ya que pues es cómodo Eh Usarlo Ahorita les muestro ¿Qué pasa cuando lo usan con los pulpos? A ver Gira la cámara Ahí está O creo que con esto también funciona A ver Sí Con esto también Así funciona El El estesonar Y con los pulpos Haces eso Y se congela Es todo Pero bueno Hasta donde yo sé Ya no Hay otra utilidad Con el submarino Y si la hay Pues ya les dije Que voy a regresar hasta Antes de la batalla Con Gruntilda Así que bueno Uy Ese pescado de ahí Abajo me intriga Ahorita lo voy a checar Estos pescados transparentes Siempre chequenlos Porque pueden tener Una pieza Una tuerca Aunque sea donde yo sé Solo tienen Una tuerca Una jiki Y una página De chito Pero pues Por a solas ¿No? A checar Así que a ver ¿Dónde está el pescado? Eh ¿Pescado dónde está? Ah Contiene huevos Perfecto Pues bueno Vamos a ir a la última zona Bueno Primero vamos con El alegre Roger Y luego a la última Y luego a la última zona Donde vamos a ir a A las minas Otra vez Ahí está Y a ver pues Ahora sí Vamos a hablar con Roger Gracias por rescatar A mi compañera No hay de qué No Sinceramente Estoy muy agradecido ¿Qué os parece Una jarra De mi mejor Mosto? Invite a la casa Puede que más tarde Entonces por favor Aceptad En su lugar Esta modesta Para ti Muy bien Ya tenemos otra Yigi Y pues ahora Sí vamos a pasar A donde está El muro destruido Y después de todo eso Creo que ya Terminaría la parte Pues esta parte De Banjo Toy Ah hay otra Otra ¿Cómo se llama? Otra Yigi Sí otra Yigi Pero esta se consigue Con Otra habilidad Que tendrá Kazui Después Y pues Pues sí Creo que es la última Yigi Que puedo hacer Por el momento En este mundo Ah no Me equivoco Me equivoco Hay otra más Bueno sí Ya voy a hacer de una vez Porque pues Pues no es muy Tardada Así que a ver Lo que tenemos que hacer Es romper con Kazui La puerta De Del OVNI Y ya quedó Entramos con Los aliens A ver Hay que hablar Con este de acá Saludos Débiles Terricolas Wow Aliens de verdad ¿Alguno de vosotros Se llama Elvis? No Somos Al Betty Y Gamma Nosotros también Estamos en apuros Dejad que lo adivine ¿Necesitáis telefonear A casa? No Tenemos teléfono móvil Para eso La unidad de pilotaje De nuestra nave Se ha quedado Sin combustible Se alimenta de hielo Cristalizado Pero se nos ha agotado Creo que podremos Ayudaros de alguna manera De alguna forma Y pues Vas a con estos huevos Ese Jinjo Es el Minjo Así que no pasa nada A ver Ahí está Activa los otros cristales Rápido Muy bien Ahí va otro Hay que hacerlo rápido Esto Son cuatro Híjole Ya quedó Listo Gracias oso pájaro Terricolas Ahora por favor Salid de nuestra nave Tenemos que partir Llegamos tarde al cenar A ver ¿Alguna recompensa? Aterrizamos sobre Una cosa brillante Queda usted Ahora marchaos Perfecto Y pues como dijo Tenemos que marcharnos Para obtener Ahora sí La última Que podemos obtener Hasta el momento Unidad central En marcha Activando Activando Escáner de navegación Luces brillantes Extrañas Encendidas Todos los sistemas Activados Salgamos de esta Desagradable agua Terricola Y busquemos A los niños Creo que salieron Disparados Hacia Algún lugar En una montaña Nevada Y pues ellos Vamos a ver Otra vez A ver ¿Dónde está La pieza? Aquí está Muy bien Pues bueno Pues la Llegue Que les decía De Bueno Sí Vamos a ir ahorita A ver Ay Casi me da Creo que Falta una Ay 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 Me quedé Un huevo Ah Rayos Pues Bueno Les fallé No había una pieza Bueno Hasta aquí La parte 10 De Pan Youtube Espero que Les haya gustado Gracias por Ver Y espero Que tengan Un excelente Día Hasta Otra Y perdón Por esto Más Desde De Sur De U De Gracias por ver el video.